Presentación del traductor Hace años, en el 2011, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, de cara a la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, me sugirió en cargo que pusiera en castellano de hoy las obras del Santo Manchego, o al menos una gran selección de las mismas. Diversos avatares de salud y trabajos han hecho que lo demore hasta hoy. En estos años, la suave invitación del prelado se repetía, y esta primavera pasada dije, tengo que hacerlo ya. La providencia hace que se cumplan ahora diez años de la declaración del Santo como doctor de la Iglesia. Debo decir que me he acercado a sus escritos como Moisés a la zarza ardiente, descalzándome ante algo sacro y maravilloso. La tarea de traducir al castellano de hoy a nuestros clásicos es, para algunos puristas, una insensatez. Comprendo, en un sentido, su punto de vista. Pero estos tesoros pueden, o bien llenarse de polvo en el baúl de los recuerdos, sin que sean leídos ni aprovechados, o bien, modificados levemente, convertirse en instrumentos de vida espiritual. En la época en que don Demetrio me encargó el proyecto por primera vez, yo había traducido la autobiografía de San Ignacio de Loyola. Me dediqué con gusto, esfuerzo y mucho tiempo a una transcripción al castellano de hoy de la autobiografía original de San Ignacio, que en muchos casos es dura de leer, por expresiones arcaicas, modismos de la época, giros poco inteligibles, palabras de la época, latinismos y pérbaton, etc. Él no era un castellano parlante y tenía sus dificultades. Personalmente, me había hecho mucho bien leer, en años anteriores, algunos libros de aquella época puestos en el lenguaje inteligible para hoy. Los libros de Jesús Martín Ballester, por ejemplo, o La pasión del padre de la palma. Pero quizá el detonante definitivo para llevar a cabo el proyecto, de reescribir en castellano moderno la vida de Ignacio, fue la versión ampliamente difundida de los ejercicios espirituales de San Ignacio en el texto modernizado del padre Manuel Iglesias, jesuita. De este libro han aparecido cinco ediciones, unos 25.000 ejemplares, en la editorial de la Apostolada de la Oración y las dos últimas en la editorial Monte Carmelo. A una propuesta, precisamente, del padre Domingo, Carmelita, director de Monte Carmelo, publiqué en el año 2004 este pequeño librito, La autobiografía en lenguaje de hoy. Después de esa primera edición han salido otras mejoradas, especialmente en una que se publicó en la BAC, El peregrino de Loyola, la autobiografía de San Ignacio, Escuela de Distenimiento Espiritual. Y luego en una edición un poco especial, conmemorativa de los 500 años de San Ignacio, con grabados de Pedro Pablo Rubens. Mi trato directo con los clásicos espirituales del siglo de oro me ha dado una querencia especial por su lenguaje, pero también me ha evidenciado una y otra vez que al menos para una primera lectura o acercamiento se hace necesaria hoy una traducción a nuestro lenguaje. Pero el objetivo de este proyecto no es solo poner al alcance de muchos los textos del santo, de San Juan de Ávila. En la intención de don Demetrio también está que estas traducciones puedan servir de base para traducciones a otras lenguas. Desgraciadamente, aun siendo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila no es muy conocido más allá de nuestras fronteras. Por eso me parece tan eclesial esta tarea de difusión que desde Córdoba se han tomado tan en serio. Hasta aquí los objetivos y motivaciones de nuestra edición. ¿Cómo he llevado a cabo la traducción? Con temor y temblor, pero con convicción e ilusión. Traduzco de muchas lenguas y en mi método siempre está, si no la literalidad de la traducción, sin hacer odiosa la lectura, sí el máximo respeto al autor. Hay traductores que recrean los textos y creo que en ese sentido cumplen el dicho traductore traditore, traductor traidor. Mis cambios tratan de ser mínimos, de modo que incluso uno pueda sentir que está leyendo directamente al santo. Para mí ha sido motivo de orgullo y alegría el hecho de que un compañero sacerdote que en sus estudios teológicos en Roma había estudiado al santo, me haya dicho al leer esta traducción, me ha encantado la lectura fluida con apariencia de que estás leyendo al mismo santo. El cometido más importante de esta traducción ha sido sin duda la lidia con los verbos. Es quizá lo que hace más difícil la lectura del santo. Mi tarea ha sido tratar de colocar el verbo de manera que se favoreciera una lectura fluida del texto. Esto tiene que ver con la posición, pero no solo. No diré que he pretendido la estructura sujeto-verbo-predicado, pero sí he tratado de aproximarme a ella cuando así se necesitaba. El segundo aspecto en relación al verbo tiene que ver con los tiempos utilizados por el santo. San Juan de Ávila utiliza formas verbales que no son de nuestra época y por eso ha sido tarea mía adaptarlas. Cuando el santo se dirige a la destinataria de la obra he sustituido la forma vos por tú y las formas verbales implicadas. Otro aspecto de la traducción tiene que ver con vocablos que, entiendo, pueden hacer difícil al lector la comprensión del texto. Es verdad que esto es más discutible puesto que cada uno lo juzgará desde su nivel cultural o académico. Ofrezco un listado no completo de los sustantivos o verbos que me parecía necesario traducir para ponerlos al alcance del mayor número de lectores. Aquí se incluye un listado alfabético de la mayoría de las palabras traducidas en forma sustantiva o en forma verbal que omito en la lectura. Las dos expresiones siguientes se mueven quizá más en modo de jerga andaluza. No, yé, no cambió, pospelo, contrapelo. En relación a las citas bíblicas he seguido los criterios ya apuntados. Quiero decir que no he tratado de introducir ninguna versión bíblica ajena al autor, por moderna que sea. Si he tenido que cambiar alguna palabra o verbo para que fuera comprensible. Por ejemplo, el santo, citando Éxodo 14.13, llama gitanos a los egipcios. He acomodado también la ortografía a las normas de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, en relación a los acentos de palabras como sólo este, estos, etc. La puntuación también ha sido objeto de modificaciones, supresiones, traslados o inserciones de comas, puntos, punto y coma o dos puntos, siempre con exquisita fidelidad al contenido del autor y en aras de una lectura fluida y comprensible por parte del lector. El plan de la obra recogerá varios volúmenes de manera que casi toda la producción del santo pueda ser traducida al castellano de hoy. Volumen primero, el audifilia. Volumen segundo, sermones eucarísticos. Volumen tercero, escritos sacerdotales. Volumen cuarto, sermones del Espíritu Santo y sermones sobre la Virgen. Volumen quinto, memoriales al concilio de Trento. Volumen sexto, selección de sermones del santoral. La mitad de ellos, Dios mediante, saldrán durante este décimo aniversario de la proclamación del santo como doctor de la Iglesia. Quiero terminar con algunos agradecimientos. A don Baldomero Jiménez Duque, ya con San Juan de Ávila en el cielo, que al dirigir un año los ejercicios espirituales en el seminario de Toledo, sembró en nosotros el amor al santo patrono del clero español. Aquello sirvió para que me iniciara entonces en la sabrosa lectura de nuestro doctor de la Iglesia. A don Juan Esquerra Bifet, que a pesar de su prolongada juventud, anda ya por los 93 años, salió en mi ayuda con varias expresiones del libro que se me habían atragantado, a pesar de diccionarios y búsquedas varias. Mi agradecimiento cordial y sincero no podía ser a otro que a don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Ya mucho le debo desde antes, en los años en que fue profesor mío de Cristología en el seminario de Toledo. Todavía recuerdo aquellas clases deliciosas, serias, profundas y tan formativas que nos adentraban con pasión en el misterio de la persona y obra de Jesucristo. Ahora mi agradecimiento se debe haberme hecho partícipe de este encargo que lo considero sobre todo un encargo eclesial. Desde mis años de Roma me gusta embarcarme en aquello que es más universal porque es más divino. La frase me la enseñó y explicó el padre Antonio Orbe, jesuita, el gran patrólogo, en las horas que pasaba yo en su cuarto conversando con él en la Universidad Gregoriana. Don Pablo, así me llamaba él, el bien, cuanto más universal, más divino es. Luego buceé en las constituciones de la compañía de Jesús y allí estaba el tema, Constituciones número 622. San Ignacio lo toma de santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que a su vez lo toma de Aristóteles en el Libro de la Ética. La perspectiva de que esta traducción pueda servir para que nuestro santo sea traducido a otras lenguas, lo universal más divino es, facilitando el texto a esos traductores es quizá lo que más me compromete en la tarea iniciada. Ojalá nuestro santo doctor sea conocido, leído y amado en la mayoría de lenguas posibles en toda la Iglesia. Pablo Cervera Barranco, Madrid 22 de agosto de 2022, Santa María Reina, décimo aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia.